De la fuerza del pueblo, señores, dirigente histórico en San Francisco de Macorís, está con nosotros, la gente me pidió esa entrevista hace una semana. ¿Dirigente que dirige gente? ¿Cómo así? ¿Dirigente que dirige gente? ¿Aquí hay dirigente que no dirige gente? No, miren, a propósito, antes de pasar con José Rosario, las elecciones municipales sirvieron para hacerle ver a muchas personas que no son dirigentes ni en su casa. Porque dirigentes de partidos, black y tranquilo, déjame decirlo, dirigentes que decían que ellos eran, que convocaban grandes masas, sacaron 200 votos como regidores. Y algunos quedaron de chepa, por el método de Holmes, que le den clase al método de Holmes que quedaron ahí. Porque hay grandes dirigentes históricos que no son históricos nada. Bienvenido, José Rosario, a nuestro espacio Meridiano Interactivo. Gracias, Giovanni. Un placer para mí estar con ustedes a través de este espacio. Y me siento muy bien interactuando contigo. Y los televidentes. Ahí lo están viendo Macorí completo y la región. La provincia, yo difundí la información hoy a todos los rincones. Ah, ustedes ven, se elevó más a un rating de este programa. Juan José Rosario. La República Dominicana, en este momento, a pocos días de iniciar el segundo mandato del presidente Abinader, hay muchos temas que se mantienen en la palestra. Dentro de ellos está la reforma a la Constitución. ¿Qué opinión le perece este proyecto de reforma constitucional? Mira, uno puede decir que eso es casi una necedad de este gobierno. Porque los temas puestos en el tapete, y la gente lo que dice es que hay una agenda oculta, porque hay que decir primero que la ley de convocatoria no puede ser vetada. Hay que promulgarla. Y la gente está hablando de una agenda oculta, buscando reducir el porcentaje para ganar las elecciones de un 50 a un 45, a un 40. No se sabe esa parte. Pero lo que está puesto en el tapete, lo que tiene que ver con el Ministerio Público, todo el mundo sabe que el Ministerio Público es independiente. Ahora, ¿quién designe el Procurador General de la República? El Presidente de la República. Si lo hacen a través del Consejo Superior del Ministerio Público, lo va a hacer el Presidente de la República, porque tiene mayoría. Entonces, la misma Constitución establece la forma, y la ley 1133 del Ministerio Público establece claramente la forma. En el artículo 170 se establece, ¿tú eres abogada, yo, Daniela? Sí. Se establece que el Ministerio Público es independiente, tiene autonomía presupuestaria y administrativa. Entonces, ¿qué sucede? La realidad es que quien designa el Procurador y siete procuradores a punto es el Presidente de la República en la actual forma que tiene el Ministerio Público. Entonces, del artículo 169 al 174, está todo contemplado en la Constitución de este país. ¿Qué entiende, en este caso, que se pretende una opinión particular? Uno no quiere decir lo que uno entiende que se pretende, pero eso lo que busca es justamente descomponer todo el proceso, porque para tú ser fiscalizador tienes que entrar a la escuela del Ministerio Público. Hasta fiscalizador, fiscal, procurador de corte, procurador general, procurador de corte. Entonces, resulta que si se hace eso, es descomponer todo para meter botellas, para nombrar gente. ¿En este gobierno hay botellas? En este gobierno. Galones, Galones. Yo, Daniela, pero déjame decirle, señores, pero el Presidente de la República, cuando el debate presidencial, admitió que había pensionado 70.000 personas. Y no son 70.000, son 110.000 personas. Tú viste a esa señora, que hace un momento estaba hablando, posiblemente esa señora no tiene la comida. Sin embargo, aquí hay gente con salarios entre 50, 150. Yo conozco personas con 50.000 pesos que no han dado un golpe nunca. Y tú sabes que... ¿Yo? Sí, tú sabes, tú sabes, como profesional, que para pensionar a una persona, deben tener tiempo de servicio y edad. Y para jubilarse, más tiempo de servicio y más edad. Pero aquí no. Aquí se ha estado metiendo, bueno, se estima 2.700 millones de pesos en pensiones. En pensiones. Entonces, volvemos al tema de las reformas constitucionales. El otro tema, los congresistas. Hay quienes ya han puesto números, 110. ¿Usted es de acuerdo con que se haga una reducción? A la cantidad de congresistas. ¿Qué es lo que más se discute? ¿Por qué eso no es significativo para el monto que maneja este país? Este país tiene 178 diputados nacionales, 7 diputados del exterior, 5 diputados nacionales. ¿Por qué están hablando de subirlo a 20, los nacionales? Pero son muchos, son muchos. Son 190 en total. Sí, son muchos. Pero, ¿qué mecanismo tú estableces? Aumenta la población por diputados. Porque la constitución establece que es un diputado con cada 50.000 habitantes o fracción superior de 25.000. Entonces, bueno, entonces hay que ponerle mayor cantidad de habitantes por diputado. Pero lo otro es que ninguna provincia puede tener menos de dos. Porque, ¿cuál es el espíritu? Es la democracia. Es la participación. Ese es el espíritu de la constitución. Por más vueltas que se dé, no van a ser nada ni parecido a lo que es esa reforma constitucional o esa constitución de 2010 que es considerada por los juristas de este país como una de las principales constituciones de Iberoamérica y del mundo. Una gran constitución. Entonces, ¿para qué? Pero además nadie la está pidiendo. Hay en el Congreso, sometida por el Poder Ejecutivo, por el mismo Binader, en el 21, una ley de referéndum. Referéndum probatorio y referéndum consultivo. Pero lo retomó el hermano del que era ministro de Educación, Julito Furcar, en el 23, el año pasado. Y eso está ahí durmiendo. Entonces, es mandatorio que se haga el referéndum para determinar si la población quiere reforma constitucional o no quiere reforma constitucional. Entonces, tenemos el Ministerio Público, tenemos el caso de los diputados. Que, de hecho, el Ministerio Público ha salido a protestar. Dicen que no están de acuerdo con que se retorne porque si en verdad son independientes, hay aspectos que están contenidos en el proyecto presentado por el primer mandatario por el cual no coinciden. Pero entienden, este tranque a la reforma constitucional, ¿a qué realmente se debe? No, mira, uno no, más allá de lo que uno ve, no puede decir. Es decir, lo que se plantea es que hay algo bajo la manga, ¿verdad? Que no es lo que se dice, sino lo que se hará. Y una vez los constituyentes se constituyen en asambleas revisoras, pues ahí puede ocurrir cualquier cosa. Pero eso, déjame decirte, y te repito, tú eres abogada, la constitución es un texto jurídico, pero con connotación, con una decisión política. Mira, en el 94, la reforma constitucional fue el resultado de un pacto entre los partidos políticos. En el 2008, se hizo un pacto con Miguel Vargas Maldonado. En el 2015, se repitió ese pacto. Entonces, ¿qué es lo que debe hacerse? Bueno, buscar el consenso de las fuerzas políticas, de las fuerzas políticas, no de manera unilateral, y yo te voy a hacer una cosa, Joan, y al público no ver. Este país se devolvió, este país se devolvió 20 años atrás. ¿En qué sentido? Sí, tuvo el tema de salud, tuvo el tema de salud y los hospitales se están cayendo a pedazos. Es más, el hospital Villarriba está cerrado. El hospital Villarriba está cerrado. Pero ese hospital San Vicente de Pablo es una posilga, señores. Yo fui hace dos meses allí y una señora me dijo, no mire para allá afuera porque los pedazos de cama y de silla y de todo afuera, las ratas pululan. Por eso no son inventos, son realidades. ¿Tú sabes cuál es el tema, el meollo del asunto? Que esta gente, esta gente que conduce en este país no trabaja en lo que baja cobró un sueldo. Tú lo vas a botella ahorita, pero son miles y miles de gente cobrando salario sin dar un golpe. El otro día colocamos la denuncia del hospital de Villarriba, colocamos la denuncia del hospital de Las Guaranas, colocamos la denuncia del hospital de Zenoví, colocamos la denuncia del hospital de Castillo y bueno, el único programa que lo pone. Y yo así el comentario, miro con preocupación este tema de la cantidad de hospitales y por cuestión de tiempo hoy no voy a tocar los 70 nombramientos que llegaron al hospital San Vicente de Paoli que son vigentes desde ayer del Servicio Regional de Salud, 70 personas nombradas. Tengo aquí la, tengo todo, absolutamente todo y mañana quiero tratar ese tema porque tengo varias denuncias de dirigentes perremeístas incluso que dicen que son familiares del director regional y que eran peledeístas que, bueno, un tema un tanto complicado que yo mañana quiero tratar porque me enviaron toda la información, nombre, apellido y todo y el nivel de deterioro del sistema hospitalario en la zona, en la región es muy preocupante. ¿cuál otro aspecto tiene usted en los cuales hemos considerado? con eso es la reforma constitucional que están planteando, bueno, unificar las elecciones, unificar las elecciones, eso también es un disparate, tú te figuras que unas elecciones municipales y unas elecciones congresuales y presidenciales, todo junto, todo junto, un caos se vuelve esa situación, todavía estuviéramos contando votos, entonces, la razón es la razón de la participación de la democracia, entonces, bueno, este gobierno tiene tres reformas, ahora es una reforma laboral, que es una reforma tripantita, tiene que participar empresarios, el gobierno, los obreros, a través de los sindicatos, la reforma que tiene, la reforma fiscal, la reforma fiscal, y ahora el pacto educativo, y el pacto educativo, que por cierto, me gustaría escuchar, porque estoy hablando con un maestro, de una larga trayectoria, ¿qué opinión le merece? Porque veo que hoy, el ministro de educación contrató a la Z101, para irse al ministerio con un programa especial, creo que ese dinero se pudo usar bien en escuela, pero ok, ¿qué opinión le merece la situación actual del sistema educativo en la República Dominicana? Mira, la situación es penosa, cuando tú te encuentras que los niños de la República Dominicana, no encuentran cupos, cupos, para una escuela que puedan estudiar, es una muestra de improvisación y de desorden, cuando tú te encuentras que las escuelas, ahora mismo decía alguien, no recuerdo ahora en qué lugar, no hay clave, ah bueno, Villarriba, en la Tarana, en Bombillo, en Villarriba, me decía alguien, la escuela está cerrada, señor, si el gobierno tiene la decisión de reparar una escuela, cuando concluye la docencia en mayo, cojan esos tres meses para reparar todas las escuelas que hay que reparar, pero este gobierno dijo que ha reconstruido 6.400 recintos, dijo Binader en su discurso, y resulta que el país tiene 6.415 recintos, escolares, entonces, estamos viviendo una falsa, eso que tú señalas sobre el sistema educativo nacional, este país, yo decía de fuera de cámara, este país se devolvió, en términos de este país se devolvió, y, ¿qué es lo que sucede? La cosa buena que hace un gobierno o que hace el gobierno la cosechan los que siguen, y la mala la cosechan los que siguen, porque el Estado es permanente y los gobiernos son transitorios, este gobierno está haciendo cosas que este país va a llorar lágrimas de sangre, pero no tarde, no tarde, en todos los órdenes, salud, educación, vial, salud, el área vial, tránsito, lo que está pasando en este país es una calamidad, porque este gobierno es mucha espuma y poco chocolate, señores, el presupuesto que maneja este gobierno no es millones, es billones, billones, y tú dices, ¿qué lo están invirtiendo? ¿Qué han hecho aquí en esta provincia? Cositas, la fortaleza que está mal ubicada, ¿por qué? Está mal ubicada porque es una fortaleza como tú vas a poner en la entrada de la ciudad, eso debieron mandarlo para la zona de Gatillo, una zona rural donde los presos y los guardias tienen ninguna actividad que pasando, los estudiantes pasan por ahí, tú eres la cosa ocena que le vamos a decir a los presos que están ahí. No, porque tengo entendido que ahí no va a haber presos. Ahí, quiero que la guardia nada más. Bueno, pero como quiera que sea, no está ubicada de manera correcta esa fortaleza ahí, pero usted es la entrada de la región. Pero, en términos general, en términos general, este país, y es penoso decirlo porque uno aboga por el progreso, debe aprovechar para saludar la decisión del alcalde, mejorar la condición de vida al personal de la institución, eso es saludable y que le siga mejorando la condición de vida a la gente porque eso es lo que trabaja y lo que trabaja es que deben tener condiciones de vida adecuadas, el techo, la condición general. Entonces, la cosa positiva, aunque uno no está llamado a decirlo, porque son realidades, son positivas, pero son de los casos excepcionales. La realidad es que este país está, bueno, señores, el caso de pasaporte, el caso de pasaporte, la gente está haciendo filas innumerables, durando días, eso era un asunto de media hora, de una hora, ya no, ya no. Entonces, la realidad es que este país tiene una situación sumamente difícil en todos los años. La canata familiar, yo. Me decía alguien que compraba una cajita de jugo de 27 pesos para la escuela y la unidad y cuando fueron a dar 47, 20 pesos más por unidad para los niños. Entonces, así no se puede. Nosotros vamos hacia el despeñadero, lamentablemente, porque yo repito, del bienestar colectivo se beneficia a todo el mundo. De las desgracias nos perjudicamos la inmensa mayoría de la población. Señora, agradecemos a Juan José Rosario, siempre es totalmente agradable conversar con el maestro porque un conocedor de todos los aspectos políticos, económicos y sociales a lo que la gente aspira a escuchar, gente que tenga fundamento para poder expresar y plantear nuevas ideas. Le agradecemos que estuviera con nosotros en este espacio Meridiano Interactivo. Gracias por ver el video.